Yo quiero ser un buen samaritano, yo quiero hacer el mundo más humano. Yo quiero servir, aquí están mis manos, quiero sentir que somos como hermanos. El paso uno es mirar a alguien que lo pasa mal. El paso dos es sentir y si me pasará a mí. El paso tres, acercar, hola te quiero escuchar. Yo quiero ser un buen samaritano, yo quiero hacer el mundo más humano. Yo quiero servir, aquí están mis manos, quiero sentir que somos como hermanos. El paso cuatro, ayudar, venga un abrazo de paz. El paso cinco, enlazar, quieres venir a jugar. El paso seis, celebrar, juntos en comunidad. Yo quiero ser un buen samaritano, yo quiero hacer el mundo más humano. Yo quiero servir, aquí están mis manos, quiero sentir que somos como hermanos. Que somos como hermanos, que somos como hermanos.